Tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tukituki, 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 apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús, el lucerito bañanero y lucita mi sendero El lucerito bañanero y lucita mi sendero Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Tukituki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tukituki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús